Hola chicos, bienvenidos a la clase contemporánea. Antes de arrancar vamos a hacer un pequeño repaso por los momentos de la clase. Son cinco, el primero es calentamiento o preparación muscular, el segundo es entrenamiento físico, que es donde incluye todo lo que sea fuerza de brazos, abdominales, todo lo que sea un poco más rítmico e intenso, la secuencia central donde vamos a desarrollar el contenido del día, la diagonal en la cual vamos a retomar un poco ese contenido y le vamos a agregar más desplazamientos y grandes saltos y por último la vuelta a la calma o cierre, el cual puede ser pequeños estiramientos o relax. Este vídeo es para las chicas de la especialidad de contemporáneo y cualquiera que lo quiera hacer, bienvenido sea. Aclaro esto porque lo voy a hacer más de corrido con respecto a los ejercicios. Hay otro de propedéutico en el cual está más explicado parte por parte, los diferentes ejercicios, cómo se hacen. Este como ya es para un nivel más avanzado, ya conocen los movimientos o la mayoría de los movimientos, va a avanzar bastante rápido. Un par de consideraciones a tener en cuenta. Contemporáneo se hace descalzo, los medios a lo sumo se hace frío. Sí tengan cuidado con el piso, que sea un piso liso. Este por ejemplo es uno liso en ese aspecto, pero hay días como hoy por ejemplo que hay mucha humedad, entonces se resbalan los pies se van resbalando. Tengan cuidado con esas cosas. Es para estar solamente, para ponernos más en forma, para cuando volvamos a las clases presenciales. No se vayan a lastimar. A eso voy. Solamente eso, ropa cómoda y para adelante. Está todo de una forma más bien estándar. Si ustedes quieren mantener más tiempo equilibrio, lo mantienen y lo pausan al video. Si quieren hacer más abdominales las hacen, si quieren hacer más fuerza de brazos, eso. Cada uno manejese. Esto es más como una especie de guía general. ¿Ok? Entonces, con esas pautas, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 adelante. Las caderas de frente y el torso mirando para la cámara. Me pongo diagonal para que vea. Así. Largo. Y exhalo. Largo. Y bajo. Voy un poco más atrás. Beso lado delante. Aposo la mano. Paso el peso a la mano y recién levanto el pie. Me pongo hacia abajo. El otro pie hay que estar acá. Largo. Mano atrás y... Sujeto el pie si llego y lo llevo para adelante. Y una vez más. Torsión. Y amplio ojo. Voy a aprovechar por el lado. Dos. Y amplio. Bien. Arriba. Como un pase. Y adelante. Y adelante. Y flexiona. El otro trata de poner el talón. Flexiona. Abre. 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 H Corona. Ela. Abre. Abre. ¿Saben cómo estoy revalando? ¿Cómo estoy revalando? ¿Cómo estoy revalando? Y paso el peso a la mano. ¿Viste? Trata de no mantener la cola arriba sin arrojarla. Separa la rodilla para atrás. Lo mismo. Lo mismo. Y revolviendo. Mano atrás. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. esta mano está sosteniendo la cadera si pueden mantener la cadera separada del piso, mejor si no aguanto, me siento y paso peso todo el tiempo las manos activo las manos y derechita la espalda desde los hombros platos mantengo, 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 mantengo y ahora ahora vamos con un trabajo de disociación de hombros, torso y caderas y después hacemos un pequeño trabajo con tambio y de gallez entonces trabajamos también un poco más el eje ¿si? bien firme sobre la base hombros adelante ¿Está bien? Uno y otro Atrás Atrás Delante y atrás Seguido 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 ¡Sé, Lucas! ¡Gracias! ¡Aquí, Julio! ¡Woohoo! ¡Aquí, Julio! ¡Gracias! ¡Vamos! Todo eso se puede decir ¡Está flojo! Es un golpe de hierro ¡Vamos! 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 Siento. Seis. Siento. Puedes relajar un pie. Seis. Ya. Ya. Ya lo venimos. Fie leche. Hola, coca de pie. Ya, ya. Chanta Pual, Somigo Solén. But I don't really care what people say. I don't really much what them moi do. Still I got to stick to my girls like glue. ¡Suscríbete! 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 A esta altura ya deben estar transpirando, ya me deben estar bendiciendo. Vamos con el bloque de abdominales. Acostadas. 8, 8 cruzadas, 8 cruzadas con brazo, las dos piernas a un costado, 8, 8 al otro lado, descanso un segundito, piernas arriba, acuérdense, para bajar, inhalo, y exhalo cuando subo, 8, 8 a los costados, roto, bato en el lugar, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, y termino y me estiro. ok no Un poquito más rápido para lo que sigue. ¿Se acuerdan? Vamos a activar. Inhalo cuando bajo y salo cuando subo. Tira la corda. Creo que ocho. Corta. Dos. 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 Siento. Y va. Y va. Bien. Siento bajado genial. Bien. Bien estirado. No, no. Solo si. ¡No, no! ¡Mános detrás! ¡Bajo! ¡Mános encontrados! ¡No, no! Menos de las manos. Brazos de míos. Uno. ...Y pie. Mismo brazo en el cuadro, en el cuadro. Mismo brazo en el cuadro. Mismo brazo en el cuadro. Mismo brazo en el cuadro. En parte de la diagonal vamos a practicar unos giros en el lugar. Las diagonales suelen ser de giros o de saltos. vamos a hacer con música motivacional, probamos dos giros distintos, giros sobre dos apoyos, es decir sobre los dos pies y giros sobre un apoyo ¿si? los dos pies juntos los brazos cerraditos y cruzados y el otro lo que vamos a hacer es probar como una cuarta posición pero cerrada y subo y subo y subo ¿ok? es preferible hacerla una bien hecha que cinco mil flojito ¿está? entonces prueben unas cuantas veces de cada lado, hacemos tres por poner un número si quieren ustedes lo pausen y lo siguen practicando vamos con música motivacional cogemos el baile de aquí y vamos la última vamos por el otro lado correnta ¿sí? cuando cierro este impulso se lo da el brazo vamos la otra vamos la otra vamos la otra bueno vamos con la secuencia ¿sí? cuidado despejen todo lo que hayan en el camino y vamos es bastante rapidita la marco de espacio y un y dos brazo atrás ¿sí? circundación de uno giro con los dos pies juntos sobre dos giro sobre dos apoyos ¿sí? y frena esta una mano atrás la otra adelante salto glorioso sobre una apoya una pierna atrás la otra adelante pareció el pescadito del clásico cruzo roto el pie giro y cambre ¿sigo? sí, sigo voy a cortar paso uno y corto y suspendo uno las piernas juntas uno y dos camino le tiramos el medio freno corto las manos fraccionadas corto miro y cambio de frente llané uno dos y uno deje el golpe cruzo y final que ustedes quieran pose que ustedes quieran y cierro ¿ok? traten de acomodarse el espacio de antigo otro lado que no pegaron el combinado vamos a vuelta y vuelta más rápido un y dos y tres y cuatro salto cinco seis siete y ocho y uno y dos y tres y cuatro cinco seis siete ocho y final pose que ustedes quieran libre momentos libres para improvisar ¿ok? probamos con música espérate pero mantén el pecho abajo si te va Vamos a la toma 2 Acuérdense de cambiar el final como quieras No dance for you, because I am No dance for you, because I am I'm no one for you, because I am Give me that Y llegamos al último momento de la clase Estiramiento o relax Y llegamos al último momento de la clase Sigue en pizza y esta por arriba En ancho por arriba I wish you didn't leave me I wish I'd love you so Cause I just can't go on So please don't do me wrong No, I'm doing wrong No, I'm looking for you, because I am No Cambio de al lado para no darte la animada So what else I'm so excited Give me your calmness Show that I cry upon You're never anywhere I find you You're never anything I'd love you for And I wish you would leave me And I wish you would go And I wish I didn't leave me And I wish I didn't know But I just can't go on So please don't do me wrong No, I just can't do me wrong No, I just can't go on So please don't do me wrong No, I just can't do me wrong So please don't do me wrong No, I just can't do me wrong So please don't do me wrong Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.